¡Suscríbete al canal! Y ahí tenéis 800 gramos de lubina, lubina fresquita, buena, dos coles, medio kilo de patatas, un diente, solo un diente de ajo, dos litros de caldo de cocido, 250 gramos de nata, 25 gramos, ojo ese ingrediente, levadura, y luego un poquito de agua, un poquito de romero, hoy fundamental, aceite y sal. Y todo mezclado, os aseguro que queda un plato sorprendente y sobre todo, bueno, es que visualmente muy atractivo porque ya veréis cómo vamos a ahumar la col, que es desde luego muy sorprendente. ¿Dónde nos han enseñado a hacer este plato? Bueno, en un pueblo, Pilar, que si yo te trajera aquí, de verdad, que dejarías de ver para mí, para ver para el puente, el puente de Ronda. Estamos en Málaga, en la provincia de Málaga, estamos en la Serranía, en Ronda, un pueblo espectacular, maravilloso, que yo, de verdad, os invito a que vengáis, a que paséis, a que cerréis poco los ojos, porque hay tanto que ver, tanto que ver, Benito, tanto, 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 que hay que hacer un huequito para venir aquí a comer al tragabuche y cuando quieras nos enseñas a hacer esta lubina, que por cierto, no vamos a empezar con el pescado, no, creo que empezamos con las patatas. Sí, haciendo el caldito para el caldo de levadura, ¿vale? Entonces cogemos unas patatas, las hemos chascao, que es pelarlas, y en vez de cortarlas, un corte limpio, lo que hacemos es romperla un poquito. ¿Las rompemos, no las cortamos? Porque realmente las patatas, ya veréis, como no nos interesan mucho en sí, sino que buscamos... La patata es para que engorde un poco el caldo, que dé un poco de cuerpecito. Nos olvidamos si quieres un poquito de ese caldo, ¿cuánto tiempo tiene que estar? Bueno, es 25 minutos, lo suyo es que la dejamos 25 minutos cociendo la patata y la dejamos reposar y luego ya se colará y ya haremos el paso siguiente. Ahí la dejamos y nos vamos a la huerta en este caso. Ahora vamos a preparar la col para hacer el jugo de col y ahumar la col, ¿vale? Cogeremos el cuchillo. Ahumar la col, ya veréis qué cosa. Por cierto, Benito, que es el jefe de cocina del restaurante Tragabuche, al adito del puente. Sí, ahí, cuando hay un mal momento, ¿sabes? No, o mal momento para ir allí y verlo, porque es de esos sitios que estás un poquito debajo un día y te pones ahí, te pones a verlo y dices, uff, qué sitio, qué sitio. No, tenedle cuidado. Vamos a escaldar un poquito la col, las hojas de col, apartamos de la col, apartamos la col verde para hacer el zumo, con la cual glasearemos la... Vale, ahora las estamos escaldando. Sí, las vamos a escaldar, la dejaremos un poquito más de rato, porque como es la parte verde, es más durita, entonces necesita un poquito más de tiempo. En agua muy caliente. Sí, en agua hirviendo, con sal siempre, para que fije la clorofila, y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, las retiraríamos. ¿Has venido a Ronda tú, Pilar? No, no conozco Ronda. Que me perdonen los de Ronda. Bueno, esta semana no te puedes perder España directo, hombre, tú es difícil que te lo pierdas, pero que nadie se lo pierda, porque os prometo que os vamos a llevar a ver Ronda desde una perspectiva diferente. Ya verás. Bueno, fijaros, agua con hielo, metemos ahí la col. Meterla de aquí para escurrir bien el agua, de haberla helado. Y estamos preparando una lubina con col ahumada. Vale, entonces ahora lo que haríamos es venir aquí y la licuaríamos. ¿La licuamos? Sí, esto tenemos aquí el aparato este, que es una licuadora, esta es industrial, ¿vale? Pero para... En casa valdría. Para casa podríamos utilizar un turmix con un poquito de agua o una licuadora de estas de... ¿Licuadora o si no una batidora? Vamos a hacer esto, ponemos aquí las hojitas y lo que hacemos aquí es extraer un zumo, ¿vale? Vamos a hacer un zumo de col. De col, sí. ¡Qué bueno! Pero... Bueno, así aprendemos también cosas nuevas en la cocina. Claro, claro. Como licuarlo puedes licuar todo, ¿vale? Entonces esto lo iríamos metiendo por aquí y... Y... Vale, pero para aquí hemos puesto muy poca cantidad, ¿vale? Habría que haber puesto un poquito más. Pero bueno, aquí por un lado tenemos... Esto. Esto de aquí que es... El jugo de col. Sería el zumo de las hojas de la col. Bastantes hojas, por lo que vemos, ¿no? Bastantes hojas. Hemos utilizado pocas hojas, ¿vale? Pero para obtener esto... Qué chulo, ¿verdad? Prácticamente son dos hojas de... Dos coles. Venga, volvemos para aquí, ¿por qué? Y ahora tenemos aquí las otras partes, la otra col. La más blanquita. La más blanquita, que es esta de aquí. Y es lo que vamos a hacer ahora, es ahumarla. Ah, vale. Esto a mí me encantó. Así que acercaros aquí en casa, que ya veréis cómo vamos a ver cómo se ahuma la col. En un aparato que además podemos copiar en casa. Sí, esto es súper rústico, vaya. Vale, aquí ponemos una olla con un poquito de romero, bien seco. Romero. Y le vamos a dar aquí... Tenemos que ir al campo a por romero. Sí, lo dejamos secar. Vale. Y fijaros cómo el fuego... Claro, estamos quemando el romero, con lo cual fuego tiene que haber. Claro. Pero lo buscamos, necesitamos el olor de ese romero, que Benito también lo ha conseguido. Con todo el cuidado del mundo, una vez está así, que está bien prendido, ya lo tapamos. Y ahí lo vamos ahumando. Sí. Y esto ya lo dejaríamos reposar aquí. Oye, ¿puedo abrir un poquito para volver a verlo? Sí, claro. Oh, ahí fijáis que ya no hay fuego. Sí, ¿eh? Y sin embargo el humo... Bueno, sorprendente cómo huele. Sorprendente cómo huele. Vale. ¿Cuánto tiempo tendríamos que ahumar ahí? Esto tenemos que dejar una media horita. ¿Una media horita? Una media horita y según el gusto que tenga, igual deberíamos repetir incluso la operación. Vale. Eso lo vas viendo y más o menos vas... Esto es perfecto para también ahumar la casa, pero ahumar con buen olor. Sí, claro. Esto es muy rudimentario, pero... Vale, venga. Funciona bastante bien. Media horita, aquí las tenemos ya. Aquí tendríamos la col, que ya la hemos ahumado, ¿vale? Y esto lo que haríamos es picarla, ¿vale? Así, un poquito. Es un plato diferente. Sí. Diferente a lo que estamos acostumbrados a lo mejor a cocinar nosotros en casa, pero ya veréis que es fácil. Simplemente hay que estar un poquito pendiente de los pasos. Aparte es un plato muy bueno por la combinación del gusto de la levadura con el ahumado de la col. Bueno, cuando veáis la levadura, lo que vamos a hacer con ella, bueno, lo que la levadura va a hacer ella solita, que nosotros no le vamos a hacer nada. Prácticamente lo hace bien. Aquí tenemos la col esta, ¿vale? Digo yo ahí porque me acabo de acordar del paseo que dimos por Ronda esta mañana. ¿Te ha gustado? Bueno, sí va a gustar. He encantado Ronda, Quique. Digamos, lo que es. Me ha encantado. Es uno de los pueblos, una de las ciudades más bonitas que yo he visto nunca. Y lo digo así, con la boca bien grande. No, no, no te aburres aquí, ¿eh? ¿No te aburres? No, yo te digo yo, ¿no? Seguro, vaya. Vale, aquí tenemos la col. Ajo y aceite crudo. Ajo y aceite, ahí lo tenemos. Bien picadito el ajo y le echamos un poquito antes y después la col. Vale. ¿Hay que revolver mucho o no? No, es un poquito solamente. No, solamente tener un poquito de mano ahí, eso es bueno. Ahí, perdonadme un segundo. Ahí. Vale, y añadimos aquí el zumo de la col y ves, aquí lo que hacemos es cocinar la col con su propio jugo. Vale, la dejaríamos aquí, que vaya estofando. Bueno, visualmente es muy atractivo ya, ¿eh? El jugo de la col, la col que habíamos ahumado y un poquito de ajo en aceite. Sí, sí. Sin más. ¿Y cuánto tiempo esto aquí? Esto nada, esto poco tiempo. Esto si lo quisiéramos hacer, esto porque ahora lo vamos a utilizar rápidamente, si lo hiciéramos en casa o lo quisiéramos aguantar para utilizarlo en otras ocasiones, habría que poner un baño maría con agua y hielo y refrescarlo rápido para que nos oxidara lo que es la clorofila del atol. Bueno, ¿qué más nos queda por hacer? Ah, la lubina, claro, la pobre lubina. Y vamos a ir marcando la lubina, que la tenemos aquí. Ahí se hace la lubina. Y me pasas un poquito la sal que la tenemos ahí, Kika. Un poquito, la sal es la blanca, ¿no? Sí. Eh, vale, vale. Podría ser, no, iba a decir sal morena, pero no se suena azúcar. Vale. Un poquito de aceite. Sal morena. ¿Estás callada, Pilar? Sal morena, es que me deja sin palabras. Ah, estabas ahí aguantando, ¿eh? Estabas ahí aguantando para saltar. Vale. Y ahora ponemos aquí la lubinita, la dejamos que se vaya haciendo, muy poco hecha. ¿Vale? Primero, esta actualidad, primero por la lado de la piel. Siempre, para que se adore un poquitín y tenga un poquito el gusto de mallar. Y luego le daremos un poquito la vuelta, pero muy poco. Yo, a mí personalmente, no me gusta darle la vuelta por el lado de la carne. Vale. Porque reseca un poco. Entonces nosotros la marcamos apenas y la terminamos en el horno, siempre a 130 grados. Venga, pues nos olvidamos entonces un poquito la lubina. Hasta ahora lubina. Y ahora fijaros, vamos aquí atrás. Bueno, muy bien. Porque fijaros lo que tenemos por aquí. Aquí ya tenemos el caldo. ¿Os acordáis que habíamos puesto un caldo con patatas? Sí. Durante 25 minutos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vale, pues aquí lo que hacemos es... Te dejo a este lado porque estoy yo aquí molestando como si yo fuera el cocinero y no, eres tú. Aquí colaríamos el caldo. ¿Ves que ya tiene como una densidad? Porque lo que hemos conseguido, es que es muy bueno, es que la fécula de la patata se pase al caldo. Claro. Así se engorda un poquitín. Mira que ya hablo como si fuera un experto cocinero. La fécula de la patata se ha caído. Vamos a machacar un poquito ahí bien. Vale, que salga bien. Para que baje bien. Y aquí lo que añadimos son los 25 gramos. A ver, esto es importante que se vea bien en casa porque este plato es fundamental. Este plato. La levadura. Levadura que compramos en dónde. En cualquier panadería lo puedes encontrar. Pedimos un poquito de levadura. Levadura prensada. Prensada, ya. Hay otros tipos de levadura, pero la levadura prensada tiene el aroma característico que tiene este plato. Aparte que es un plato que huele mucho. Vale, ¿y ahí revuelves o no? Sí. Aquí añadimos nata. Y un poquito de nata. Tienes la mala cortada, ¿eh? Se ve que eres cocinero experimentado. Alguna vez que otra. Alguna vez que otra. Esto lo que hacemos ahora sería que quede bien disuelta lo que es la... toda la levadura. Y habría que esperar... Levadura, nata y acordaros el caldo que hemos preparado. El caldo de cocido. Lo subiríamos a una temperatura nunca que sobrepase los 80 grados. ¿Vale? Con calor. Con calor. Vale. 80-90 grados. Que nunca que llegue a herber. Entonces ahora para utilizarla bien hay que hacerla. Vale. Y la dejaríamos unos 5-10 minutos, así 80 grados. La retiraríamos. 5-10 minutos. La retiraríamos. Ah. Y esperaríamos una media hora que fermentara un poco la levadura para que salgan todos los aromas. Ah, vale, vale. Tenemos entonces... Vamos a hacer una recapitulación rápida. Tenemos por aquí ya el caldo de la patata con la nata y con la levadura. ¿Vale? Aquí tenemos el jugo de col, ¿os acordáis? Que hemos licuado. La col que hemos ahumado y un poquito de ajo en aceite. Y aquí tenemos la alubina. La alubina. Y ahora que... Ahora lo que hacemos es... Es... Vamos. Vamos por aquí. Ahí. Esto es como ya queda fermentado. Lo que es la levadura. La calentaríamos un poquito solamente. Ajá. Y ya le damos tourmix y ya está. Tenemos que batirla. Sí. Aquí darle tourmix para incorporarle aire. Venga. Y fíjate. Que es lo que vamos a hacer ahora. Fíjate Benito lo que tengo yo por aquí. Mientras tú acabas el plato justamente... Hola Carlos. ¿Cómo estás? Encantado. Fijaros. ¿Me puedes sujetar por favor el plato? Ahí tenéis el fondo. La col. Aquí está la alubina que hemos pasado. Nada. Un poquito de calentón por el horno. Y ahora ya enseguida, en tres segundos Pilar, se acerca otra vez por aquí. Benito. Benito. No, no te preocupes. Y terminamos la receta de esta tarde. Estamos invitados en el traga buche. Ahí la tenéis. Venga. Lo que hacemos es... Déjame probarlo rapidísimo. Que yo no quiero perder ningún sabor. Ahí. Ahí voy. Va. Va. Venga. Adentro. Va. ¿Cómo está la alubina? Qué sabor. Qué sabor. Diferente. Qué mezcla de sabores increíble. Increíble. Pues nada, que te aproveche compañero. No, 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 no. Gracias.